Gerardo Fernández Noroña defiende su logro de charro negro para eliminar el horario de verano. Seguimos evolucionando en Si Te Vende, siempre manteniendo nuestro compromiso de ser un medio disruptivo, independiente, alternativo e incluyente en donde informamos desde todas las voces que se pronuncian a favor o en contra del quehacer diario. Tú sacas tus propias conclusiones y tienes la posibilidad de expresarlas en los comentarios de este video. Por favor hazlo, de lo contrario el esfuerzo que estamos haciendo no servirá de nada. Después de que la Cámara de Diputados aprobara derogar el horario de verano en México, el diputado Gerardo Fernández Noroña defendió ser el promotor de la iniciativa para eliminarlo. A través de redes sociales, el aspirante presidencial para 2024 celebró que ya no habrá cambio de horario cada seis meses. Ya, basta. Se acabó. Hoy la Cámara de Diputados votó y ya no habrá cambio de horario cada seis meses. Un mismo horario todo el año, todos los años. Es muy importante, refirió el diputado Fernández Noroña. Ahora resulta que todo el mundo es el promotor del fin del horario de verano. Pueden regatearme lo que quieran, pero el pueblo sabe que yo fui su impulsor, añadió el diputado del Partido del Trabajo. Gran misa, pero este es un logro de su charro negro, destacó. También en sus redes, el diputado compartió un video de una de sus giras por todo el país en donde pregunta a mano alzada quién está a favor de que se elimine el horario de verano. Por si hay alguna duda de quién impulsó el fin del horario de verano, dijo en su cuenta de Twitter Fernández Noroña. La iniciativa de Fernández Noroña. En meses pasados, el vicecoordinador del PT en San Lázaro informó que presentaría una iniciativa para derogar diversas disposiciones de la ley del sistema de horario en los Estados Unidos mexicanos y abroga el decreto por el que se establece el horario de verano, con la finalidad de eliminar dicha medida, debido al alto costo en la salud de las y los mexicanos. Fernández Noroña denunció que, a pesar de las voces populares e incluso legislativas que se manifestaron a favor de erradicar el cambio de horario, lo que prevalecía eran los intereses económicos para aplicarlo, a pesar de la evidencia de los efectos contraproducentes y cada vez mayores en contra de la ciudadanía. Al anunciar su iniciativa, detalló en un comunicado que cada día hay un malestar más patente sobre las complicaciones asociadas a la adaptación del horario de verano, ya sea por circunstancias laborales o escolares, la gente se ve obligada a modificar sus itinerarios de desplazamiento, lo que trae como consecuencia alteraciones del sueño, al ritmo cardíaco y el aumento en la sensación de cansancio, irritabilidad y cambios de humor. Razones científicas, de salud y demás sobran. Nadie se salva de las afectaciones, por lo que es hora de dejar de agredir a la población en general por beneficiar a unos cuantos, expresó el petista. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!